¿Realmente crees que cuando borras una foto de tu teléfono ya no existe? ¡No te preocupes! ¡Ya te ayudas! Y es que realmente quedan guardadas en Google Fotos, pero no tienes que ingresar desde la aplicación. Tienes que ir a Google y seleccionar esta opción. Luego tienes que ir acá a estos tres puntitos y buscar la opción que dice sitio para computadora. Ahora vas a hacer zoom y vas a ir donde está esta ruedita de configuración. Y ahora en estas opciones vas a buscar la que dice sugerencia y vas a tocar acá. Y ahora yendo a estas opciones que dicen no guardadas, vas a seleccionar en B. ¡Y listo! Acá vas a tener las fotos que creías que habías borrado de tu teléfono. ¡Atención, atención! ¿Sabes para qué sirve este puerto USB que aparece en la parte de atrás de tu router? ¡Pues no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y seguramente ni siquiera lo habías notado, pero tiene funciones increíbles. Y la primera es que vas a poder conectar ahí una impresora y todas las personas que estén conectadas a ese router te van a poder mandar a imprimir. La segunda opción es que vas a poder cargar tus teléfonos a través de este puerto USB. Y la tercera y mi favorita es que vas a poder conectar un disco duro o un pendrive para tener almacenamiento a través de todos los dispositivos que están conectados a esa red. Es decir, van a poder guardar información ahí. En un correo así diciendo que tu cuenta de Gmail está llena... ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y no, no tienes que estar pagando esto. Y lo que tienes que hacer es entrar a tu correo, ir a la barra del buscador, escribir esto, le vas a dar Enter. Y ahora lo que tienes que hacer es seleccionar estos correos y eliminarlos para que ya te den más espacio. Este es el mayor secreto para tener Office completamente gratis. Y ojo, esto no es piratería, así que... ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y lo único que tienes que hacer en tu computadora es presionar la tecla Cheat, Control, Window, más Alt... Y ya vas a poder usar lo que es Word, Excel, PowerPoint y demás completamente gratis. Aunque tú no lo creas, Netflix no es solamente una plataforma para ver películas o series. También tiene contenido oculto que seguro tú no sabías. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! Que para esto vas a ir a Netflix, vas a tocar en la lupa del buscador. Si escribes la palabra trivia te va a aparecer un montón de juegos con los que vas a poder tú jugar con tu familia en casa. De diferentes temáticas. Y si escribes Nike, mira, vas a tener acá un montón de rutinas de yoga y de ejercicios para que puedas hacer en casa. Y si escribes la palabra chimenea te van a aparecer estas opciones para que tengas una chimenea en tu casa con sonido que la puedes poner en la televisión o acá para relajarte. ¡Gracias!